¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, rápido ¿Tienes el micro desactivado o no mal? ¿O no quieres hablar? ¡Ey! Ahora se te preguntan, ¿lo tienes desactivado? ¡Suscríbete al canal! 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 Aircraft has been delivered. 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 No, la piedra no No, 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 cayó aquí en antenas A ver, sí Arriba la candela 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! close to victory void walker activated the safe zone is collapsing lo vi bueno gente hemos vuelto y sé que desaparecí bastante tiempo pero ya regresé para siempre así que espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de dar like y suscribirse y también voy a aceptar sugerencias de nuevos juegos obviamente para celular espero que hayan tenido buen inicio de año los TKM